Viernes de rescate animal y ya están con nosotros Mario Rejón, Alma García del Zoológico de Culiacán. Ya les había puesto tachita, muchachos, pero los queremos tanto. Muy buenos días. Los extrañábamos, la verdad, durante todo el periodo de vacaciones. Ya extrañábamos venir, pero sí estuvo intenso el curso de verano. Claro que lo entendemos. Alma pues agarró sus vacaciones y sin compañero de trabajo no vengo. Luego, ¿quién agarra la serpiente? ¿Quién es el valiente? Y aquí la valiente, Salma. Exactamente. No, estuvimos ocupados, pero ya nuestra intención es, con el público, nuestro compromiso, reintegrarnos, reintegrarnos totalmente, traer videos, traer fotos, traer vivencias. Pues esta semana anduvimos de luto, todavía se siente un gran vacío. Mucha incertidumbre, pero seguimos todos trabajando para que estemos lo mejor que se pueda. Y muchas de las preguntas, aprovechando que tocas el tema, Mario, regresar a otra especie similar al zoológico de Culiacán. Mira, el director no nos ha comentado nada hasta el momento, pero nosotros tenemos, creemos que sí, pues, porque la actitud no es derrotista, la actitud no es de tapen el latina, ¿no? No, 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 es que se mantenga limpio, que se mantenga activo, aprovechar para darle el mantenimiento que se le estaba dando, pero que no dejaba el ejemplar. Terminar de pintar, mantenimiento a la pileta, porque está todo el día ahí adentro, ya se le tenía que hacer un poquito de mano de obra. Entonces, aprovechar eso y te digo, uno no nos ha dicho nada, pero tampoco nos ha dicho que no. Ajá, entonces pronto nos traerán buenas noticias. Ojalá, ojalá, sí, esperemos que sí. Y que nos traen esta mañana, veo muy inquieta este animalito por aquí. Sí, esa es una falsa coral. A diferencia de las otras serpientes, pues, estas son más inquietas, no pueden estar tranquilas, esas no se pueden poner en el cuello. De hecho, es muchísimo trabajo para que se quede así como está, es demasiado quieto, esas están moviéndose muchísimo. Y es de las más difíciles de rescatar, o sea, todo lo que es o parece venenoso, la gente cuello inmediatamente. No queremos, nos alejamos de ellas. No, no, y los lastiman, los matan. De lo que menos rescatamos, ya les había comentado yo, son cascabeles, coralillos, falsos coral. ¿Cuál otra tenemos acá? La cincuate, que es como la cascabel, pero sin cascabel. Y ahí anda, mira. Y pues, si se dan cuenta, ahorita la piel no la tiene, la tiene un poco opaca. Eso significa que va a mudar la serpiente. Porque los colores de ellas, pues, son más llamativos, ahorita, pues, sí se encuentra más oscuro. Y, pues, de la falsa coral, pues, no tienen veneno. Me están preguntando si manejamos serpientes venenosas. No. Así no, no. No, no. No vamos a traer ninguna serpiente venenosa. Y, pues, a Mario ya le había tocado traer una falsa coral, pero encerrada. Esa casi no tenía manejo, era mucho más inquieta. Y esa, pues, sí tiene manejo. Y, pues, de las verdaderas, ¿qué podemos decir, Mario? De las verdaderas, pues, sí, es un veneno de riesgo. En comparación, son más pequeñas. Son más pequeñitas y más delgadas. Y un poquito más delgadas. Ajá, las falsas, la más grande que yo he encontrado, o sea, sí, de este tamaño en el patio de una casa. Y sí, mucho más gordita. Entonces, me llamó mucho la atención eso, que las coralillo-coralillo que vamos a encontrar son más pequeñas, más delgaditas. Entonces, ya lo investigué. Y sí, efectivamente, las falsas tienden a crecer más que las verdaderas. Ajá. Estas sí las pueden manipular las niñas y los niños en el zoológico de Culiacán, ¿verdad? Y sí lo hicieron, sí, en el fondo. Sí, de hecho, sí, las sacamos y los niños bien encantados. Hasta los niños más chiquitos de cuatro años en adelante, bien valientes. De hecho, hubo una mamá que nos preguntó que si iban a tener interacción con serpientes. Y le dije, sí, el viernes. El día que iniciamos, el lunes, fue con un cuervo. Entonces, se me vino la idea de hacer el grupo para mandar las fotos del cuervo. Todos los niños agarraron al cuervo, estuvieron con el cuervo, mandar las fotos. Entonces, me dijo, ay, iban a tocar serpientes. Y le dije, posiblemente sí, pues yo he quitado la pena. Ajá. Es que es el animal, qué más miedo me da, no sé qué. Y ya ubicamos a su hijo. Le dije, ok, vamos a tener cuidadito con él. Y no, el niño sí la quiso agarrar. Y de hecho, para la mamá fue así como que muy liberador. Qué bueno. Y nos dijo, es que sí tenía yo el pendiente de haberle transmitido esa fobia a él por mi actitud, mejor, de que él aprendiera de mí. Y le dije, sí le dio un poquito de miedo al principio, pasó al final porque le dimos chance de que se relajara, se tranquilizara, porque no forzamos a los niños. Y nos sigues contando, Mario, ahorita un poquito de la historia a través de nuestro Facebook, porque nos están pidiendo una pausa. Vamos a regresar a las noticias TVP. Acompáñenos porque seguimos en nuestro Facebook. Acompáñenos porque seguimos en nuestro Facebook.